Bueno, en el marco de los 100 años del Colegio San José Maristas de Mendoza estamos celebrando los 200 años de la Congregación Marista de presencia en el mundo y 100 años de presencia acá en nuestra ciudad. Lo que hemos querido con esto es, siempre en el marco de la educación con pasión y con ternura que nos caracteriza el colegio, hacia los niños y jóvenes, es buscar la capacitación docente y la actualización, sobre todo, para pensar de ahora en más en nuestros jóvenes en el bicentenario del San José Maristas.